Y salimos ahí porque venían mis hermanos festejando, que habíamos ganado el mundial. Yo salía a recibirlo por acá, en campaña, y está ahí. Todo eso es en la estancia de la Mariscala, que esa estancia es bastante famosa, que después terminó siendo de Linares, José Linares, que ahí con él, primero que quedamos por último en esa estancia. Le mostraría, le diría lo que ha sido el Partido Nacional, los valores, ya digo, que vi en gente del Partido Nacional. Obras del Partido Nacional. Hay una obra hoy que es evidente, que la hizo el doctor Alberto Galinar, que es el plan de Medivir. Hoy hay infinidades de casas que fueron hechas por un hombre del Partido Nacional. Fue un proyecto que salió, no digo que los otros no lo hicieran, también de Linares. Pero eso fue una cosa que quedó en el tiempo y fue una obra de un ejemplo, de un ejemplo del Partido Nacional.